Bueno, vamos a ver, vamos a abrir un pequeño diálogo en relación con la cultura latinoamericana actual, con dos personas que hayan hablado de ello, ¿no? Yo voy a plantearles algunas pequeñas cuestiones para debatir y luego damos paso al público, ¿no? Bueno, la primera cuestión es lo curioso que ha tenido que ser el recorrido de la cultura latinoamericana durante el periodo contemporáneo, porque ha sido el recorrido de una cultura clarísimamente periférica, es decir, clarísimamente situada en un ámbito que, digamos, en la geopolítica mundial del periodo moderno del siglo XX, era claramente un lugar periférico, ¿no? Y siempre pasa lo mismo, en Canarias nos pasa con respecto a España, es decir, el que es periférico organiza siempre 400.000 contorsiones para ver qué lugar ocupa, qué lugar no ocupa, si acepto lo del centro, si no lo acepto, si lo odio, si lo quiero. Y bueno, eso ya se ha ido disolviendo y en la actualidad, luego hablaremos de eso, estamos en la disolución de todo eso. Pero lo que yo quería preguntar básicamente, de entrada, es que dentro de ese recorrido de dos siglos, y fundamentalmente a lo largo del siglo XX, ha habido algunos autores que han sido particularmente excéntricos, latinoamericanos, y que han intentado organizar algo por fuera de la lógica centro-periferia. En cierta manera, que pudiera ser, por ejemplo, Borges en la literatura, o Wilfredo Damm, o Roberto Mata, en el ámbito del arte, en las vanguardias históricas, y de los años 50, tal y de lo cual. Lo que yo quería decir es, a efectos de la cultura latinoamericana actual, el arte y la literatura, ¿qué papel podemos decir que han tenido estos autores u otros que pudiera haber habido? Es decir, ¿han cumplido algún papel? ¿Abrieron algún camino a esta especie de desperifización de los latinoamericanos? ¿O no? ¿O formaba parte de...? Por decir, a los dos, porque son dos ámbitos, curiosamente, que... Bueno, en el ámbito del arte, creo que no. ¿Que no? O sea, en el caso de Mata y Lange, son lo más específicamente centristas. Claro. De lo que pudiera ser... O sea, en ese caso no se puede hablar de operación excéntrica. No, o sea, la operación excéntrica fue la absorción por parte del centro de ellos, porque además hicieron su obra desde París, y en París. O sea, no fue... No es lo mismo que Borges, claro. O sea, no es lo mismo que Borges, ni es lo mismo que Frida Kahlo, ni lo mismo que Diego Rivera. En ese sentido, ¿a quién podríamos calificar de excéntrico en el periodo contemporáneo previo a los años 80? En el sentido de artistas que hayan intentado organizar algo por fuera de la lógica centro-periferia. En el caso del arte contemporáneo americano, creo... Latinoamericano... Creo, de los últimos 50 años, creo que el ejemplo más tácito es el movimiento concreto brasileño. Es que Brasil... Eso es interesante. Es que es el meollo, o sea, es la diferenciación realmente de lo latinoamericano. Por eso es curiosamente que esté tomando cada vez más un protagonismo en el contexto internacional. Esa independencia brasileña, que justamente creo que viene porque son lusos, o sea, son lusoparlantes, hablan portugués, no hablan específicamente español, con lo cual no se sienten integrados tal cual en un bloque mimético de lo latino, sino ellos son un continente que está ahí, un continente el cual aceptó el descentramiento hasta de su propio rey. O sea, aceptó el autodestierro de su rey hacia su país. Sí, digamos que Brasil se ha preparado bien, se ha trabajado bien su posición actual. Brasil es un país que no discute con el centro desde la periferia, sino discute desde otro centro. O sea, es una cosa muy extraña. O sea, justamente el pensamiento foucoliano de los heterónimos, o sea, es un pensamiento de otro centro, no es un otro. O sea, el Brasil en concreto es un fenómeno muy especial en ese sentido. Pero es una especificidad brasileña, ¿no? Es una especificidad brasileña, pero es que también es una especificidad mexicana, aunque la mexicana sí es binaria contra los americanos, no es binario contra los europeos. O sea, al contrario. Y no es así en el contexto chileno. O sea, el contexto chileno, que Gerardo Mosquera acaba de escribir un libro bastante interesante al respecto, en el que plantea el concepto de isla dentro del concepto nacional chileno, Chile también es otro fenómeno muy interesante. O sea, porque Chile sufre, padece o vive, de manera destraumatizada justamente, su condición de isla por los Andes y su condición de isla por el Pacífico. Y estas condiciones insulares, entre comillas, les dan unas independencias que no tienen por qué ser específicamente binarias. Ahora, que son periféricas y que esas periferias les da cierta autonomía discursiva, cierta autonomía de investigación y cierta autonomía de creación, porque no pretende llegar a... Eso es una falsedad. O sea, sí pretende llegar a... Solo que, en el caso de Brasil, Chile y México, en concreto, mucho más que el de Argentina, por ejemplo, o Cuba, tienen unos sistemas autónomos de mercado bastante interesantes. Tienen unos sistemas... Tienen unos sistemas de coleccionismo privado... ¿Pero me estás hablando de la actualidad o de hace 50 años? Te estoy hablando de hace 100 años. Ah, genial. No, no, vamos para... Te estoy hablando de que... Te estoy hablando de hace 100 años. Te estoy hablando de que el Colegio de San Carlos de México es más potente que el Colegio de Fernando en Madrid. Que la Academia de San Alejandro de La Habana era más potente que la de Madrid. Entonces, cuando existe ese descentramiento de la academia como tal, ya hay una negación del centro inmediata. En el caso de Brasil, es ya... Sí, pero ahí se había una relación con el centro de negación. Sí, pero en ese caso es una... Se sigue diciendo una posición periférica. No, y además imitatoria. En este caso sí es imitatoria. Pero, posterior a la vanguardia histórica, o sea, por eso te decía que Lann y Matan no eran el ejemplo, si hay un momento en el que lo que se llama la... O sea, la proto... O sea, la post-vanguardia. Hay quienes hablan de post-vanguardia antes de hablar de trans-vanguardia. Hay quienes hablan de proto-minimalismo. Hay quienes hablan de proto-conceptualismo. O sea, este periodo del final de los años 40, de posguerra, principio de los 60, estos 20 años, en esos 20 años, en América Latina se gestaron unos movimientos plásticos de una autonomía de investigación y de estética prácticamente únicos. O sea, que de alguna manera sí conectaban con, digamos, saberes universales, tipo post-fluxus, tipo conceptual, tipo post-Duchamp, pero no estaban siendo imitativos, ni derivativos, sino eran líneas de investigaciones autónomas, de hecho egocéntricas y en muchos casos esquizoides. Magnífico. Y el caso más concreto, y valga la redundancia, es el movimiento concreto brasileño. Perfecto. En literatura, ¿qué podríamos decir al respecto? De repente pensé en Octavio Paz. En realidad, Octavio Paz también es un poco binario, pero lo que quiero es tu respuesta. Es decir, en estos dos siglos... Es que la tradición literaria general intelectual latinoamericana siempre ha sido binaria en el sentido en el que lo estás diciendo. Siempre hubo ese dilema entre, y así se nombraron muchas polémicas a lo largo del siglo XIX hasta principios del XX, entre la literatura nacional y la literatura universal, que azotaron de una manera u otra a todas las generaciones literarias del XIX y todavía hasta bien entrado el siglo XX. Y que es una posición típicamente periférica. Exactamente. Entonces, de un nacionalismo muy fuerte, que es el que termina siendo triunfante y el que crea las propias identidades nacionales de cada país, y en donde se asume que la literatura es un instrumento de creación de la identidad nacional y, por lo tanto, lo que se apoya directamente desde el gobierno es esa postura nacionalista. Frente a la que siempre hubo también una reacción que a veces era directamente nostálgica del centro, pero que en muchas otras ocasiones era una posición auténticamente cosmopolita y que refleja un poco lo mejor de América Latina también, en esa misma posición. Un Borges o Alfonso Reyes en México representarían justamente esa posibilidad de ser cosmopolita, aunque en Argentina, de todas maneras, esto siempre ha sido mucho más complejo, porque, digamos, ante la ausencia de un sustrato prehispánico, es sólo la inmigración la que crea la tradición argentina. Pero, bueno, como sea, nos encontramos, digamos, ya ahí con esa vertiente que se manifiesta en las generaciones siguientes, en los años 20, 30, 40, y que desde luego llega a figuras como la de Octavio Paz. Pero una versión cosmopolita que, como Reyes definía muy bien, intentaba demostrar que la única forma de ser auténticamente mexicano era siendo generosamente universal, parafraseo a Alfonso Reyes. Sin embargo, esta posición siempre fue minoritaria en términos de poder intelectual en América Latina hasta llegar a la misma generación a la que te estás refiriendo, que es la que coincidiría con la generación del boom. El boom todavía se enfrenta a nacionalismos sumamente cerrados en cada uno de sus países. Fuentes cuenta cómo sus maestros decían siempre que no había que leer a Proust, porque quien lea a Proust se prostituye. Ese era el chiste. Lo cuentas tú muy bien en el Insomnio de Bolívar, que es el ensayo. Exacto. El último ensayo. Pero a partir de ahí el boom intenta renunciar a ese nacionalismo cerrado y termina por crear una especie de nuevo nacionalismo latinoamericano, creando condiciones generales para algo llamado América Latina, pero que enlazando con lo que venía diciéndose antes, nunca fue en realidad América Latina, porque en este caso sí, la diferencia de lengua hace que Brasil quede completamente excluido del discurso literario hispanoamericano. O sea, sí hay una tradición hispanoamericana que se mantiene viva a lo largo del siglo XIX y buena parte del siglo XX, basada en la lengua. Y hasta el día de hoy Brasil, en este caso, es un desconocido absoluto para la América Latina hispana, para Hispanoamérica. Y representa un orbe completamente desconocido. Vamos a ver, hace, colocándonos en los años 80, 90, que es cuando yo creo que tú lo has dicho en tu conferencia y tú también, la caída del muro de Berlín marca un antes y un después para la creación latinoamericana y mundial en general, ¿no? Pero yo recuerdo que el primer seminario sántico de pensamiento que hicimos en el 2005, vino Simón Marchián, que es un catálogo de estética español muy reconocido, y hablando de la cuestión de las relaciones centro-periferia, hablaba, lo cito, hablaba, decía que en los países de América Latina se impusieron denominaciones tales como las modernidades otras, que era un término que venía a intentar organizar un tipo de modernidad que no fuera específicamente la del discurso moderno europeo. Eso fue lo que básicamente tuvo cabida y se universalizó por el carril del multiculturalismo y en la lógica un poco del capitalismo tardío, que es un poco lo previo a la situación actual. Entonces, en esos términos, Simón decía lo siguiente, y esta es la pregunta que les hago a ver si esto finalmente ha sido así o no. Dice, eso fue en el 2005 cuando vino Las Palmas. Si en la época del modernismo las artes periféricas eran rechazadas en los centros, porque no sintonizaban con los cánones internacionales hegemónicos, ahora en ocasiones quedan excluidas si no encarnan las identidades que los centros les atribuyen desde una perspectiva multicultural. Entonces, claro, eso pudo haber sido así entonces. La pregunta es, ¿fue así entonces y ahora ya no lo es? Eso lo explicó muy bien, Jorge, en su conferencia. Sí, bueno, yo justamente me refería a esto. El boom es un fenómeno sumamente curioso en ese sentido, porque por un lado reacciona frente al nacionalismo cerrado de cada uno de sus países, pero el éxito apabullante, más que del boom mismo de García Márquez, y más que de García Márquez de Cien Años de Soledad, de repente ensalza el realismo mágico como si fuera una condición esencialista de la identidad latinoamericana, sobre todo en términos literarios, pero luego también en términos sociales e incluso plásticos, como si esa magia fuera característica propia del continente. Y de pronto, este grupo que había tratado de liberarse de la cerrazón nacionalista, termina siendo asumido en el centro como la quintesencia del exotismo latinoamericano, reduciéndolos a lo que ellos mismos habían combatido previamente. Y eso hace que desde la publicación de Cien Años de Soledad en el 67 hasta muy avanzado ya el siglo XX, ocurra lo que acabas de leer, es decir, que en ese momento se asume en el centro que solamente es interesante la literatura latinoamericana por esa dosis de exotismo marcada esencialmente por el realismo mágico. Claro, todavía es una posición periférica en la medida en que es bajo el paraguas del multiculturalismo como eso, digamos, se organizan los centros europeos, ¿no? O sea, entra más un paraguas que sigue siendo un paraguas como una posición serie B. No, es una posición de paternalista de legitimación. Efectivamente. O sea, pero eso tiene que ver en el caso del arte en concreto con dos síntomas muy específicos. Uno es el discurso antropológico identitario que es excesivamente machacante, o sea, con el indigenita fotografiado frente a cámara y cosas de estas, que es además lastimoso desde la coyuntura de la antropología vista desde fuera, o sea, no la antropología vista desde dentro. Y el segundo es el de, digamos, la caracterización de un arte de contenido social y panfleto político. Si de alguna manera en los 80, 90, si no estabas en esa tesitura, no entrabas en el mainstream. Pero eso tuvo un límite, o sea, el límite de su autosaturación. O sea, que eso es lo que ha dicho Jorge, que pasó curiosamente 20 años antes en la literatura. Claro, que lo curioso, lo hablábamos antes, es que aunque ustedes todos representan algo parecido, que es la deslatinoamericanización de los latinoamericanos, si se puede decir así, ¿esas operaciones en el ámbito del arte y de la literatura son distintas? Sí, son diferentes en el tiempo. En el tiempo y en los contenidos a veces, en los efectos, ¿no? No, en el caso del arte, yo creo, y lo voy a resumir bastante rápido, es que creo que el fenómeno literario es más procesual, o sea, tiene una continuidad más lineal. En el caso del arte, hubo un vacío, hay algunos casos puntuales, muy específicos, pero esto no repercute a escala internacional europea, por decirlo de alguna manera, o internacional incluso americana, hasta los 90. O sea, realmente, y esto está dado por un síntoma que no es latinoamericano, sino por un síntoma que es mundial, que es por la bienalización de las artes visuales. O sea, hasta que el mundo no bienaliza su visualidad, o sea, en el cual la mejor manera de exhibirte era en el escaparate bienal, no se internacionalizó a los latinoamericanos. Antes estaba en el circuito del mercado, que el circuito del mercado, sí, vale, ok, Mata vendía mucho porque trabajaba con la Másboro, y Lam vendía mucho porque trabajaba con París y Nueva York, o sea, e incluso artistas como Vicente o como José Luis Cueva vendían mucho en los contextos nacionales. El arte brasileño vendía mucho en el contexto brasileño. Y estos, digamos, estos cuotos de poder se mantenían a flote, pero no llegaron a internacionalizarse hasta que no triunfan las bienales como nuevos sistemas expositivos internacionales, en el cual todos estaban al mismo nivel. O sea, en el cual, en la Bienal de Venecia estaba Sigmund Paul y al lado José B. Díaz, y al lado Gabriel Orozco, y al lado Neurraus, y estamos hablando de dos alemanes y dos latinoamericanos. Y ha llegado a un punto en el caso del arte, y lo digo tardío, muy claramente, porque, por ejemplo, este fenómeno que sí se dio en el caso de la literatura, que 30 años antes, 40 años antes, en los 60, tuvo un boom, ese boom no llegó al contexto del arte americano hasta el 2000. O sea, hasta el 2008, que es la mayor, digamos, distinción que se le puede dar a un artista. O sea, un artista, bueno, dos artistas latinos no fueron nominados y premiados con el premio León de Oro de la Bienal de Venecia. León Ferrari Argentino, Cristina José Galindo, Guatemala. Entonces, ¿qué pasa? Que si ya el premio más importante de arte de Europa es dotado o obtenido por dos artistas latinos, ya estamos, digamos, reconquistando el centro. Eso coincide, además, con un periodo que podríamos llamar de globalización del gusto también, ¿no? Claro. Sí, sí, por supuesto. Y de diseminación de la experiencia estética y de multipolarización del mundo. Es decir, va encajado ahí, ¿no? Y cuando yo decía y hablaba una y otra vez sobre la era de la promiscuidad y la era de la negociación de todo, es que el artista, recientemente estaba discutiendo, conversando con una artista canaria sobre el asunto de cómo triunfó el arte latinoamericano en los 90, triunfó porque negoció su exhibición. O sea, negoció cómo exhibirse ante el mundo. Y eso lo negoció en las bienales. O sea, supo que ya no había que hacer solamente cuadros, sino que esos cuadros tenían que invadir el espacio institucional del arte. Y la mejor manera de hacer eso era entrando dentro de la lógica de lo que los teóricos llaman art world, o sea, el arte del mundo, el arte mundial, el arte global. ¿Qué pasa? Que el fenómeno del art world es mucho anterior al fenómeno de la globalización. Es un fenómeno realmente de los 60, que en la literatura ya estaba ocurriendo, pero en el arte no. Porque el mercado real, o sea, la expansión del mercado hasta el momento en el que ya se hace la quiebra en el año 2008, o sea, fue un fenómeno de los últimos 18 años. Es un fenómeno del 91 al 17 años, al 2008. Sin embargo, tú, por ejemplo, Jorge citas a Roberto Bodaño como el gosne entre el boom latinoamericano, que es una reinvención fantasiosa, quizás, de Latinoamérica, y escritores como tú, que son autores que son mexicanos, pero la condición mexicana o no mexicana es completamente secundaria respecto de las temáticas que abordas, ¿no? Bodaño sería un poco ese gosne, ¿no? Sí, me parece que Bodaño ocupa esa posición de gosne. Ahí sí, en un caso inesperado y bastante excéntrico, es un escritor bastante tardío, y que además muere muy pronto, y que además tiene un éxito fulgurante mundial que es muy extraño en cualquier contexto, y que sí le otorga una posición sumamente peculiar, que todavía creo que no acaba de fijarse del todo. Sí es la figura de referencia para todos los escritores jóvenes, y al mismo tiempo, como decía en algún ensayo, es sí una especie de último escritor que encarna lo latinoamericano, aún negándolo. Eso te iba a decir, porque tú lo lees ahí y suena latinoamericano. Exactamente. Entonces, tú lees En busca de Clemson, la novela de Jorge Volpio, con la gran 11, 6, 4, hace 10 años, y no suena latinoamericano. Y no es porque tú estés contra lo latinoamericano, sino simplemente porque has escrito una novela sobre un científico nazi, que es el detrás del cual se está, etcétera, ¿no? Sí. Él sí sigue... Es el último que conoce perfectamente la tradición latinoamericana, incluso las tradiciones más excéntricas regionales de cada país, y que reacciona frente a ella. Que reacciona frente al boom y que tiene esa tradición como referencia constante. De mi generación en adelante, justamente estamos en la época de la globalización, pero incluso más allá de eso, ante la pérdida de contactos con los otros países de América Latina, y ante la invasión fulgurante del mainstream literario global, que sobre todo es estadounidense, pero que tiene algunos otros referentes, termina siendo ya casi imposible ser un escritor que responda sobre todo a la tradición latinoamericana misma. O sea, es en ese sentido en el que la literatura latinoamericana deja de serlo. Y en el sentido en el que Bolaño encarnaría esa última decisión, que vuelve de todas maneras a ser paradójico en su recepción. Porque Bolaño, efectivamente, como decía antes del malentendido del boom, luego vendría el malentendido de Bolaño. Él reacciona, sí, frente al boom, pero desde dentro de la tradición latinoamericana, y de pronto se convierte en el único escritor latinoamericano traducido y leído en todo el mundo de las generaciones recientes, pero ya no es visto como latinoamericano, más allá de que sus temas lo sigan siendo. Sin embargo, fulgurra la vez con Piglia. Piglia está también con Princeton, dando clases. Sí. Es un escritor, Ricardo Piglia, argentino, muy bueno. Es una literatura que está permanentemente reflexionando sobre la propia condición de la literatura y, sin embargo, sí aborda permanentemente lo latinoamericano. Está completamente obsesionado con la re-elaboración, re-pensamiento, re-lectura de la tradición argentina, lo que significó Rosas y el otro, y la guerra de Uruguay, que está muy bien. Pero no deja de salir de ahí tampoco, ¿no? No es que sea malo, digo simplemente que es un hecho, ¿no? Sí, 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 sí. Que es muy distinto de los creadores que ustedes, en el arte y en la literatura, ustedes representan, ¿no? Bueno, en el caso cubano hay otro ejemplo muy extraño, que es el caso de Soe Valdés. Sí. O sea, que es el descubrimiento de una nueva escritora del exilio. Es como la necesidad... Es que en el caso de Soe, por ejemplo, disculpa que interrumpan la parte de literatura, que no es mi tema. Todo lo que tú quieras. Soe, lo que pasa es que cubrió un vacío de mercado, o sea, un nicho de mercado que estaba vacío por el silencio de Cabrera Infante, definitivamente. O sea, Soe, de pronto, es la respuesta a una Isabel Allende y la respuesta también a un García Márquez, pero desde el contexto disidente cubano. Que eso es un síntoma muy extraño. De todas formas, en el ámbito, independientemente de la literatura, en el ámbito del arte, por muchas de las imágenes que has puesto, todavía sigue existiendo una reflexión, y además es lógico, es modícita, y está muy bien, una reflexión sobre los latinoamericanos. Con, digamos, nuevas perspectivas, nuevos parámetros, nuevos procedimientos formales, performance y demás. No deja de estar, no digo que esté mal, pero no deja de ser una reflexión con un carácter global, por decirlo así, de global y local. Creo que no, creo que hay una reflexión sobre lo personal. Lo ves, y yo creo que en literatura es lo mismo. O sea, hay una reflexión sobre el sujeto, no sobre el predicado. O sea, es así de sencillo, y es duro, porque es de un egocentrismo enfermizo. Pero también te libera ese egocentrismo. No creo, de hecho, en muchos casos, y ahora lo digo como gestor, no sé si debería decirlo, pero lo voy a decir, ya está, dije que lo iba a decir. Sospecho. Me crea cierta sospecha cuando de pronto veo un artista que me habla demasiado de su contexto. Porque es la moto que me quieren vender. O sea, entonces digo, ah, me estás vendiendo esta moto. Le digo, sí, sí, todo esto está muy bien, pero ¿y tú qué? ¿Entiendes? Entonces, a mí me pasa eso. O sea, yo como gestor, como comisario, como crítico, como ensayista o pensador, cuando un artista me presenta su trabajo y no me habla de él ni del lenguaje del arte, que son los dos conflictos fundamentales de un creador, sino me habla de su contexto, me genera un síndrome de la sospecha muy preocupante. Sí, pero tú estás perfectamente focalizado en lo que buscas. Estás buscando un arte y reflexiones sobre la condición humana en general, sobre el sujeto y tal. Eso no existe para que haya todavía muchísimos artistas que siguen intentando organizar, y no está mal, algún tipo de encuentro entre las particularidades de orden local, a veces personales y a veces no personales, y el orden más globalizado. Sí, pero cuando es desdoblado hacia el otro, todo el tiempo, es diciéndome, esto es lo que te debo de dar. Es lo que tú esperas de mí y yo te lo ofrezco. Entonces, me genera sospecha. Desde esa perspectiva, ¿ustedes cómo ven, aunque ya lo han dicho, pero de todas formas me interesa saberlo, cómo ven lo que se puede denominar, esta especie de explosión cultural y de conquista de los grandes templos culturales globales por la generación latinoamericana, en arte, en cine, es decir, en música, en literatura, la feria de libros de Frankfurt el año pasado, Odese fue a Argentina. Sí. ¿Existe ese proceso? Hay una especie de espectacularización de nuevas puestas en escena, espectacular. A mi modo de ver, fallida. ¿Fallida? Sí. ¿Es que eso sigue? O sea, lo decía un poco en la conferencia. Creo que hay el enorme interés de resucitar, como si se quisiera volver a dar vida a una marca que ya no funciona, que tuvo mucho éxito, pero que ya no funciona. Yo digo, aceptada ya en su condición de no necesariamente teniendo que marcar a los latinoamericanos, sino aceptada ya como se te acepta a ti. Es decir, tú no eres un caso fallido. No, me refiero a la apuesta de que esto es latinoamericano. No, ah, bien, ya. Es decir, la idea de que está resurgiendo América Latina porque González Iñárritu es nominado al Oscar, o porque Shakira canta en China, o porque Gabriel Orozco está en el Pompidou y en la Tate. Eso ya no representa efectivamente lo latinoamericano. No representa lo latinoamericano, representa la experiencia individual de cada uno de ellos. Yo creo que allá va la cosa. O sea, yo apoyo completamente la moción que dice Jorge. O sea, creo que he fallido fundamentalmente porque es que los abanderados no creen en lo latinoamericano. Ese es el punto de partida. Es decir, realmente empezamos, quizás la pregunta tuvo mal formular. La cuestión es, ¿qué casualidad un montón de artistas latinoamericanos, pero que no hacen un arte latinoamericano, ni una cultura latinoamericana, que estén conquistando los templos culturales mundiales? La pregunta sería, ¿y por qué? Pero lo hacen también los chinos y los indios y los africanos. Pero es que ya no hay esas nomenclaturas, creo yo. No, no las hay, no, pero digo que hay muchos latinoamericanos en la primera división, por decirlo así, de la cultura mundial. Lo curioso es que no hay españoles. Eso también. Eso también. Bueno, pero eso indica lo que estamos hablando. No, no, eso es un hecho, eso indica lo que estamos hablando. O sea, hablando de, pero tiene que ver, por ejemplo. El carácter emergente de Latinoamérica, el carácter de declive de España, es obvio. Pero yo también creo que es simplemente que estamos demasiado acostumbrados a que fueran solamente europeos y estadounidenses, y ahora se reparte mucho mejor el mercado global en cualquiera de las disciplinas. Muy bien. Pero es falso el espejismo, yo coincido con Jorge. O sea, es un espejismo, no es tal cual. O sea, ningún escritor latinoamericano tiene la proyección internacional real, excepto Bolaño, que tiene cualquier escritorcillo yanqui. Exacto. Sí, sí. Y ningún cineasta latinoamericano, ni González y ya Ritu, le pagan la cantidad. Ni la mínima influencia comparada con un cineasta muy menor estadounidense. Y en música es distinto porque hay casos como Shakira o como simplemente están absolutamente ya integrados en este melting pot del entretenimiento global. Pero eso es otra cosa. No, y la música tiene un... Yo siempre discuto este tema con los artistas. La música tiene un sistema muy extraño, porque está completamente parcializado. O sea, si tú haces folk, haces folk. Si tú haces narcocorridos, haces narcocorridos y además te forras. O sea, y nadie tiene ningún tipo de trauma con eso. Si tú haces jazz, haces jazz. Si tú haces pop, haces pop. Y si haces rock, o sea, entonces en la música el fenómeno está tan industrializado y tan segmentarizado que no hay ningún tipo de trauma con las negociaciones que se tienen. Porque tu etiqueta es la que te toca y desde ahí vas a trabajar. Y desde ahí toda la industria en sí te va a apoyar. Porque no... O sea, hay quien quiere ser Alejandro Sanz, pero hay quien no. Y no lo necesita. O sea, porque dentro de lo que es, funciona y tiene su mercado y tiene su vida y puede vivir de la música y puede vivir de su trabajo. En el campo de las otras industrias culturales es más difícil. O sea, en el campo del cine, de la literatura, del arte, del teatro, o sea, y de la danza ya ni hablar. O sea, la danza y el teatro es que ya son los últimos de la lista. De todas formas, les pregunto. Dentro de esa post-historia... Dentro de esa post-historia, por decirlo así, cosmopolita de la cultura, que es la etapa que estamos viviendo, digamos, en ese mapa, los autores latinoamericanos están un poco más visibles que antes, ¿no? No estoy tan seguro. Pero como están más visibles lo que decía Jorge, los chinos, como están más visibles los hindúes y como están más visibles los paquitaninos, al mismo nivel. Sí, mucho más. América Latina dejó de ser tan interesante. Corresponde la visibilidad con las áreas de países emergentes del mundo. O sea, China es un país emergente. India es un país emergente. Turquía lo es en parte. Sudáfrica, también Latinoamérica, es un continente con países emergentes y nuevas potencias. O sea, los casos que me ha citado son todos de países emergentes. No es casual. Vale, pero sí te podría decir entonces lo contrario. En cambio, la ciudad emergente por excelencia de Iberoamérica es Miami. No hay un artista mayamense. No. No. ¿Y por qué será eso? Porque no importa. Porque no importa la cuota. La cuota no es que te toque o no te toque. O sea, es simplemente... Es que la cuota no viene de Miami. La cuota sigue viniendo de Nueva York. Ese es el problema. Gabriel Orozco es Gabriel Orozco porque trabaja con Mary Boone. Si no trabajara con Mary Boone, no fuera Gabriel Orozco, por muy bueno que fuera. Y esto es duro, pero es lo que hay. Dos preguntas finales y pasamos a un turno del público. Antes, ustedes hicieron dos definiciones en ese intento de... Bueno, de casado hogar, de casado hogar en el sentido más positivo del término, sobre el arte y la literatura hecha por autores latinoamericanos o españoles o en español actual, ¿no? Tú hablaste de literatura hispánica, ¿no? Para organizar este nuevo ámbito de la literatura que representa una literatura global, que es tan español, ¿no? Y tú utilizaste la expresión arte y velo americano frente a lo latinoamericano y hablaste también de hispano-parlantines, que es un término muy simpático, ¿no? Yo quisiera simplemente que cada uno de ustedes, siendo esas un poco las definiciones que han escogido para las respectivas relaciones culturales a las que ustedes se dedican y lo que van a hacer quizás los próximos años nos explicasen ambos que encienden por esos términos un poco más. Para sí que es, ¿por qué tenemos que llamarlas literaturas hispánicas o qué son? Bueno, en primera instancia es que estos términos son siempre equívocos. Sí, por supuesto. Y hay que tomarlos como tales. Lo que más se utiliza en México y en buena parte de América Latina como término es América Latina. Y eso hace que digamos siempre literatura latinoamericana. Pero ese término ya de entrada es un equivoco, porque Brasil nunca ha entrado dentro de ese canon hispánico. Jamás. En el caso de la literatura, probablemente en el del arte, donde el lenguaje es más universal, sí. Pero en el caso de la literatura, jamás. No tenemos la menor idea de qué se está escribiendo en Brasil, como por otro lado, ustedes tampoco tienen la menor idea de qué se escribe en Portugal. Que está más cerca, incluso. Y, vamos, salvo Lobo Antunes. Exacto. Entonces, Pero en el caso del arte, sí. En el caso del arte, es distinto. Entonces, ahí hay un primer problema. Un segundo problema es que decíamos antes, bueno, por lo menos se trata de escribir en español. Yo decía al final de la conferencia que ya ni siquiera, porque ahora consideramos también que hay escritores latinoamericanos que escriben en inglés. ¿Y en spanglish? Y en spanglish, digamos. Todavía más raro, pero hay algunos. Y luego, en inglés. Sí, es como la porción de la literatura. Entonces, tampoco el idioma ya es lo que une a esa literatura. ¿Qué la une entonces? Pues una especie de pertenencia al orbe hispánico, pero que ya ni siquiera se basa en la lengua misma, sino una especie de origen. Efectivamente, Daniel Alarcón, o Junot Díaz, estos dos escritores latinoamericanos latinoamericanos que escriben en inglés son de origen latinoamericano o hispanoamericano, pero ya ni siquiera la lengua. Entonces, ¿qué nos une a todos? Pues la verdad es que nada. Pero si no nos une nada, ni le pongamos término. Pongamosle término a los latinoamericanos directamente, ¿no? Pues es difícil. Pero estaría mal, ¿no? Lo digo porque me resultó curioso que insistieras en buscarle un término a algo que das por concluido, ¿no? Exacto. ¿Cómo nombrar un muerto? Poner otro nombre un muerto. En el caso del arte a lo mejor es distinto. En el caso del arte es diferente. ¿Por qué hablaste de arte iberoamericano? ¿Qué quieres decir con eso? Para nombrar lo que están haciendo los autores. Por ejemplo, a nivel de mainstream puro y duro, o sea, de estudio de mercado y estudio de visibilidad y legitimidad social de artistas visuales, el arte español y el arte portugués está en la misma igualdad de segunda condición que el arte latino. O sea, de hecho, yo sí he comprobado tácitamente el chiste europeo de que Europa empieza en los Pirineos. Sí hay una especie, además, de acomplejamiento por parte de España y Portugal ante Europa. De hecho, sí hay una relación imitativa y derivativa de España y Portugal hacia los cánones estéticos europeos. Y en muchos más cánones. Pero, bueno, sí, 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 políticos evidentemente, o sea, están ya supeditados a la Unión Europea. Pero, desde el punto de vista, digamos, de legitimidad cultural, yo hablo de un arte iberoamericano porque sí hay una especie de sentimiento de disidencia, posiblemente muy binaria, que la une. O sea, sigue entendiendo que existe alguna forma de arte iberoamericano. Pero es que no, a ver, no es clasificable, no podemos taxonomizar las cosas ya. O sea, ahí yo me he decidido perfectamente con eso. no podíamos. Pero, en cambio, sí hay, digamos, flujos, sí hay conexiones, algunas veces insípidas, otras veces muy profundas, algunas veces puramente superficiales y otras veces más bien conceptuales y de raíz, pero son conexiones que en unos casos son de estructura lingüística y en otros casos no. O sea, en unos casos son incluso de modas, en unos casos son de lógicas del mercado, en otros casos son de estrategias de inserción, o sea, ni más ni menos. ¿Qué pasa? Que lo que sí está claro es que estamos en igualdad de condiciones de segundo en la segunda fila y eso es también una actitud beligerante. O sea, yo no quiero ser un segundón, por tanto, te respondo. Perfecto. Y dos cosas que se me quedaron y que no te voy a dejar de preguntar. Una cosa que sí es una característica latinoamericana o de algunos países latinoamericanos es lo siguiente. Es decir, el debate cultural en muchos países latinoamericanos, en Argentina, por ejemplo, no sé cómo es en Brasil, en México, es intenso. Es decir, los escritores llenan los teatros, los intelectuales llenan los centros de arte cuando van a hablar. ¿En Cuba también? En Cuba también. Hay un montón, un montón, un montón, un montón de escritores que ni conocemos, que empiezan a editar en esas historiales pequeñitas que son los únicos espacios que les ha dejado esa especie de invasión española neotrorodita, ¿no? De haber comprado todas las grandes editoriales, haber, digamos, desacentado latinoamericanos al ámbito editorial. Es decir, hay un montón de que tú vas a Colombia y te vas a una librería y ves a un montón de escritores que dicen ¿quiénes son todos estos tíos? Hay decenas de escritores que escriben y publican, es decir, hay una gran actividad cultural ahí. Eso es algo propicio específico a la ciudad americana o que caracteriza a la ciudad americana, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, en Madrid los intelectuales no llenan los teatros. En Argentina, sí. A mí, por ejemplo, cuando di clases me sorprendió mucho esa especie de desazón y de jadez española hacia el conocimiento y hacia la cultura en general. Yo decía, pero si tienen todas las posibilidades de culturizarse, ¿por qué no lo hacen? Nunca lo he entendido, ¿eh? No puedo responderte eso, cómo ocurre en América Latina y cómo no ocurre en España. No, pero la pregunta es, ¿ocurre en América Latina o no? Sí, yo creo que hay un aprecio particular por la cultura en la mayor parte de los países de América Latina que apese a todas las crisis o a lo mejor también a causa de esas mismas crisis no ha terminado de erosionarse y este desencanto general frente a la cultura que se vive mucho en Europa, mucho más que en Estados Unidos, probablemente no ha llegado a esos países de América Latina. No solamente no ha llegado, sino que convive con elementos de desigualdad social mucho más intensos que los europeos que le juegan en contra, es decir, más mérito, ¿no? Sí. En cierto modo. Y la última cuestión había puesto aquí pensar en español, es decir, a lo mejor se puede escribir en inglés, pero la idea de pensar en español, es decir, la idea de romper, lo digo los idiomas como estructuras de pensamiento también, o crear en español, crear con una cabeza que piensa en español, ¿no? La mediación del lenguaje siempre. Esto ofrece algún tipo de nuevas condiciones de posibilidad a la hora de ocupar de ocupar una posición más importante, es decir, pensar en español va a tener una significación distinta y más intensa a lo mejor en el futuro, o no necesariamente. Yo creo que no. Yo no creo. Yo creo que hay un discurso triunfalista que a mí siempre me ha parecido curiosísimo, el de celebrar que somos 450 millones de hablantes y que esto es como el gran triunfo de la lengua española. Pues no, en términos reales, el español es un idioma fantástico y que tiene una tradición a cuestas riquísima, pero en términos reales no importa en qué se piense para saber si uno se convierte en un buen artista o no. Ciertamente está de moda el español y todo el mundo quiere aprender español, pero eso, por ejemplo, no ha influido en que se traduzcan a otros idiomas más autores que escriben en español. No, claro, pero me refería también al hecho, por ejemplo, lo de que el español siempre ha sido en el periódico contemporáneo un idioma hablado por países periféricos. España era un país de tercera división dentro de Europa, Latinoamérica era una región del tercer mundo llamado entonces o países en desarrollo y hoy en día eso no es así. Y la pregunta es si el español y el portugués sean idiomas correspondientes a países que son ya nuevas potencias o a una España que ha dejado de ser tercera división para pasar a la segunda, si eso puede representar algo o no. En ese sentido. No lo veo tan claro. Yo te puedo decir que, por ejemplo, en los años 90 la famosa creación del Instituto de Estética de Madrid y actualmente el Instituto Superior de Arte de Madrid no ha generado absolutamente nada. todo lo que ha hecho es ser de alguna manera un centro son centros que de alguna manera responden a una traducción del pensamiento francófono y el pensamiento angloparlante. En el caso de la filosofía y la culturología. En el caso de España eso es más habitual porque no hay una tradición de pensamiento nada. España no ha dado y lo siento por los colegas grandes ensayistas o pensadores de la talla por ejemplo Octavio Paz. No recuerdo casi ninguno de esa talla. María Zambrano un poco antes. Sí, otra también media cubana. Su vez no se sopa de los cubanos. El retorno a los reprimidos es terrible. Pero no creo que pensar en español nos libere. No, no, no. Ni nos diferencie tanto tampoco. Sino creo que es como una especie de sustrato que está del que puedes tirar o no. Genial. Pues muy bien. Abrimos un turno de preguntas al público. ¿Hay alguna cuestión? No. Me niego a pensar. ¿Alguien que se anime? Juan, tienes que preguntar algo, Juan. Buenas noches. Buenas noches. es una cosa pequeñita de que es la Operación Cóndor que alguien que dijo me parece el señor Operación Cóndor el poeta o el escritor. Operación Cóndor o algo de eso. Sí. Bueno, es una operación orquestada entre las distintas dictaduras de América del Sur para tener colaboración de inteligencia militar en la persecución de los disidentes. Sí, buenas noches. Incidiendo en el debate de si no importa el lenguaje, yo voy a repreguntar ¿realmente no importa el lenguaje? Porque yo creo que somos efectos del lenguaje y que no es lo mismo producir o escribir un lenguaje que en otro. por ejemplo en el castellano diferencia el ser y el estar. O los japoneses tienen muchas dificultades para expresar el no, por ejemplo. De ahí el hecho de que en Japón quizá el lenguaje individual lo que es la noción del yo o del no tenga muchas dificultades para expresarlo. Entonces, yo creo que debe haber un correlato, debe haber es diferente producir algo en un idioma o en otro los franceses o los ingleses no pueden hacer la diferencia entre el yo y el estar. Yo creo que sí que el lenguaje condiciona muchas veces y que el sujeto muchas veces es el efecto del lenguaje. Sí, pero yo creo que aquí digamos lo que al menos yo quería decir no es que no importe, por supuesto que cada idioma representa un mundo distinto y contiene una cosmovisión o una manera de ver el mundo diferente. pero no mejor que otra. O sea, en ese sentido hablar o pensar en español no es mejor que hacerlo en japonés o en griego, simplemente es distinto. Entonces, no supone una ventaja competitiva simplemente porque seamos más hispanohablantes que greco hablantes y menos que chino hablantes. más o menos más o menos pero por ejemplo, el alemán se dice que es la lengua de la filosofía, de los filósofos. Quizá porque la estructura del lenguaje alemán es una estructura muy precisa, muy concreta, que implica una serie de razonamientos y una serie de pensamientos. O sea, de hecho, el hecho de pensar en alemán sí supone una estructura de pensamiento concreto que estructura el modo de ser de los alemanes. Y quizá el castellano sí tiene unas diferencias con otras lenguas. A mí siempre me ha llamado mucho la atención que los griegos, los italianos o los polacos cuando emigran a Estados Unidos pues olvidan su lenguaje. Sin embargo, el castellano es una lengua muy depredadora. O sea, devora a las demás lenguas y permanece. Es como una especie de enredadera de estas que crecen por todos sitios y que no se extingue. Mientras que hay otros lenguajes que sí. Yo simplemente lo digo en el caso del mundo del arte. O sea, no creo que o sea, que nos distingue específicamente el lenguaje. nos distingue en la metodología de análisis del lenguaje artístico. O sea, porque no tenemos, o sea, yo siempre he dicho que el lenguaje artístico iberoamericano no es conceptual ni post conceptual, sino que es por verbo reico, es post narrativo. Porque además lo que trata de hacer ese conceptualismo es crear un relato, es narrar una historia. de hecho, siempre, además, Severo Sarduy me lo definió bastante bien diciendo que no éramos postmodernos, éramos neobarrocos porque había un discurso de identidad o desidentidad, pero siempre había un discurso. Y la postmodernidad no plantea ese discurso, plantea lo lai y el vacío. A lo mejor esa es la diferencia, o sea, la construcción de un discurso, o sea, la imposición de una narrativa. Pero que eso sea relevante o que eso nos distinga demasiado, no sé qué beneficios o... De todas formas, yo insistía que no se trataba tanto en el sentido de que fuésemos muchos los que hablamos español, sino que empezamos a ser más poderosos los que hablamos en español. No lo tengo tan claro. Me refiero, los países en los que se habla español, algunos de ellos han dejado de ser países del tercer mundo para ser potencias y nuevas potencias y dentro de 20 años no serán más. Si eso generaba algún elemento de modificación en lo que representa hablar en esos idiomas, ¿no? No por volumen de masa, sino por cambio de posición, digamos, geopolítica o de renta. Pero tampoco tanto porque el país realmente emergente de América Latina es Brasil, donde no se habla español, donde lo que se habla es portugués y no creo que eso haga que el portugués de repente se convierta en una lengua global. No sé, claro, tampoco. Pero lo que yo dije en el caso del arte es que sí existen focalizaciones muy concretas en, digamos, acabo de tener un laxos. En el caso de las fundaciones y colecciones privadas que tienen una intención y una vocación privada de gestión cultural, vale, en el caso de América Latina eso ha dado una especie de pequeño, ¿cómo se llama eso en guerra? demostración de fuerza en la guerra, en la teoría de la guerra. En el caso del mercado esto ha generado una especie de demostración de fuerza, una demostración de fuerza en el mercado, o sea, obras de artistas latinoamericanos han llegado al alto estándar de precios, o sea, on the death, pero ninguno llega a Damian Hirsch, o sea, ninguno llega a un alemán, o sea, ninguno. Se levanta el nivel, se ha levantado del nivel y estoy poniendo un parámetro que en concreto es el dinero, no estoy poniendo el parámetro de la visibilidad. No, pero el dinero es un parámetro que hoy en día organiza algo más que el valor del cambio. Que el valor del cambio, por supuesto. La condición simbólica ha quedado reforzada, el dinero, pero es interesante lo que dicen porque realmente ustedes mejor que nadie lo sonen y estamos dando entonces la medida exacta de lo que realmente el arte y la literatura y la cultura en general hecha por autores latinoamericanos está hoy en día representando. Me refiero con tu respuesta. Eso tiene que ver también, digamos, con lo refractario que son algunos, o digamos, las corrientes dominantes, que esto es mucho más fuerte, yo creo, que en la literatura que en el caso del arte. En Estados Unidos solamente se traduce al inglés el 3% de todos los libros que se publican al año de todos los idiomas. El español representa alrededor del 0.5%. La visibilidad gigantesca que nosotros vemos desde el mundo de habla española en Estados Unidos sigue siendo prácticamente invisible. Un ejemplo editorial, o sea, yo soy, esto lo puedo contar porque soy amigo de un editor americano que trabaja para Scholastic, la editorial número uno de literatura infantil del mundo. Y él dice que no existe, no existe un autor hispanoparlante tan traducido y distribuido como la autora de Harry Potter. Sí, claro. Por ejemplo. Entonces, o sea, a nivel de legitimidad, distribución, promoción, invasión hispanoparlante, no lo sé. No. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ya que me interpelaste, me ha venido una cosa a la cabeza que me gustaría, bueno, agradeceros las ponencias muy interesantes y lo único que me gustaría personalmente porque es una de mis tendencias, me gustaría conocer en cada una de vuestras trabajos y de vuestras perspectivas. El componente africano en América, qué perspectiva le veis en vuestras perspectivas en literatura, en arte, en creación en general. O sea, la política, no sé, ha llegado Obama en este sentido en un momento determinado de la familia negra a la Casa Blanca que siempre se recibió de una forma importante, aunque luego ya sabemos que para llegar a ser presidente de Estados Unidos da igual el color al final, no va dejándote muchas cosas en el camino, pero en cualquier caso en todo el continente en general es indudable que hay una gran importancia en la cultura y en la creación del componente africano, pero es verdad también que igual que se recupera el indigenismo ahora con muchos aspectos, también en Brasil creo que existe una preocupación especial por recuperar la raíz africana, me comentaban que en Venezuela también está existiendo ese interés. ¿Cómo veis el elemento africano en la creación? En América Latina. En el caso de las artes visuales podría decir que es un elemento superado y suena triste pero es lo que hay. Explico por qué, porque fue un baluarte del discurso de las llamadas resistencias postmodernas, justamente lo que dice March and Fist, o sea, una de las estrategias de la resistencia postmoderna como un discurso de modernidad a otra fue aferrarse a lo trasafricano, o sea, a la africanidad trasatlántica, a la africanidad que dejó su huella en el continente americano. Tal es el caso, por ejemplo, de artistas tipo Mario Cravo Neto, de artistas tipo José Vedia, de artistas tipo Marta María Pérez Bravo, de artistas tipo me acabo de olvidar el que murió Pablo Ortiz Monasterio, fotógrafo mexicano, en estos casos sí hay una especie de investigación antropológica sobre la herencia africana que ya no, no es que no tenga sentido, sino que simplemente está dando como sus últimos coletazos. en el caso americano la pregunta, o sea, la historia es otra, porque en el caso norteamericano sí hay un problema racial bastante latente que ha seguido, digamos, persistiendo en la sociedad americana, aun con que haya llegado Obama o no al poder, o sea, la última artista negra o afroamericana, como ellos se quieren autoyamar, yo siempre, yo tuve una discusión una vez con un afroamericano que me decía que él era afroamericano y le decía, vale, tú sabes qué cosa, significa aquí Congo, y me dice, ¿qué? De afroamericano no tienen nada, o sea, nada más que la piel. Ellos ahora es que acaban de aceptar artistas como Damian David Hammond o artistas como Kara Walker o artistas como Lorna Simpson o artistas como René Cot que son artistas que hablan del conflicto racial americano ahora, o sea, hace 20 años, o sea, a partir de finales de los 80 a principios de los 90. Es un tema de discurso de minorías en el dentro que entran en la cuota o el gueto de la legitimidad del discurso postmoderno, pero también es un discurso de alguna manera superado, o sea, es como que está ahí pero no es protagonista. Así al menos en el caso del arte es como yo lo veo. Bueno, en el caso mexicano hubo un componente africano importante durante los años de la colonia pero que se fue diluyendo y hace que actualmente existen solo comunidades muy pequeñas en las dos costas de origen africano y eso hace que ese elemento al que Carlos Fuentes todo el tiempo hace referencia realmente no exista ni siquiera en términos discursivos en la cultura mexicana entonces jamás se ha reflejado esto tampoco literariamente. Digo, este es el año de la negritud de la UNESCO y seguramente habrá investigaciones sobre todo antropológicas pero en el campo artístico mexicano en particular prácticamente no hay nada el componente negro es realmente muy minoritario. las enormes desigualdades y la discriminación que sigue existiendo en toda América Latina en el caso mexicano siempre van todavía hacia el mundo indígena no hacia el mundo de origen africano. El caso cubano es otra cosa. Sí. El caso cubano es otra cosa entre otras historias porque la negritud o digamos la herencia africana que es realmente el término que debería de instaurarse y no la negritud porque a mí me encantó se me acaba de olvidar quién era el que dijo que el tigre el tigre es no tiene tigritud no tiene tigritud o sea el negro es no tiene negritud yo en el caso cubano hay otra situación porque ahí si ha habido un racismo soterrado bajo la digamos la premisa igualitaria del socialismo del poscomunismo que ha generado unas prácticas disidentes muy interesantes sobre esto en Pittsburgh se acaba de hacer una exposición en Metro Factory que se llamó Queeloides arte y raza en el arte contemporáneo que lo comisario Alejandro de la Fuente en la que yo escribí un texto que te recomiendo en el caso antillano en general pero es que en el caso antillano esto no es un conflicto sino simplemente está Eduardo Duval Carrier no se cuestiona si él es mulato blanco o negro él es Eduardo Duval Carrier Andrés Montalbán no se cuestiona si él es negro mulato o blanco o sea él es Andrés Montalbán o sea son artistas que lo son que pasa que hay algunos artistas muy concretos que han trazado la línea de investigación sobre la verdadera diferencia que tiene el problema racial en cambio hay otros que han trazado la línea de investigación sobre la herencia cultural que es el caso por ejemplo de José Vedia el caso de Marta María Pérez Bravo el caso de Ricardo Obrey el caso de Santiago Rodríguez la Sábal el caso incluso de Roberto Diago pero estos artistas algunos han entrado en esta tesitura por justamente interpretaciones muy europecentristas Claudio Levi Strauss el pensamiento salvaje etcétera etcétera o la antropología estructural y otros por autodefinición volvemos al principio de la conversación por la experiencia individual del sujeto no por pensar en una coyuntura social al menos como yo lo veo el señor en esta visión que habéis planteado los dos con una lógica muy de artista en el sentido ahora también se comentaba muy individual muy al margen del contexto ¿qué papel juega esa corriente en la que incide más actualmente utilizando tecnologías de información comunicación en internet la idea de la construcción compartida de conocimiento la creación digamos en común la idea de que puedes generar espacios de creatividad que aprovechen lógicas de compartir experiencias y por tanto de creación que en parte es individual pero también es colectiva en el cual la propiedad es quizá menos importante es más importante el uso la experiencia el proceso ¿hasta qué punto creéis que esto puede cambiar en vuestros respectivos ámbitos? porque en el fondo yo creo que ahí ya empieza a haber experiencias tanto en literatura como en arte de construcciones más colectivas bueno en términos literarios yo creo que todavía sigue siendo rudimentario es decir creo que en efecto esta parte individual a la que nos hemos referido si ha hecho que la existencia sobre todo digamos de redes sociales o de tener un contacto directo con otros creadores se da pero como parte de la experiencia individual misma sin que eso tenga todavía por lo menos repercusión clara en lectores posibles o sea un escritor actualmente en México de los jóvenes si tiene posibilidad de tener contacto directo con escritores de su generación de otras partes eventualmente de hacer proyectos juntos pero todavía no se ha pasado a que eso se convierta en una experiencia que sea socialmente relevante o que tenga lectores como tales en la red más allá de sus círculos inmediatos o sea estamos dentro de lo individual de todas maneras aunque sea colectivo en el sentido de la creación en el caso del arte hay creo que como dos situaciones una es los países realmente en vía de desarrollo Argentina Chile Brasil México y otro es el resto de América Latina o sea a ver para que lo sepan en Cuba no hay internet hay infranet con lo cual de qué estamos hablando por ejemplo yo estaba hablando recientemente con un artista de República Dominicana y me decía que había acabado de llegar la ADCL que había acabado de llegar como la superoferta la ADCL entonces estamos hablando de realmente un síntoma que es muy nuevo o sea ahí yo sí coincido si es cierto pero entonces ahora viene la otra cosa y es que en los países en los que sí como Argentina Brasil y Chile sí ha habido unos experimentos bastante interesantes al respecto o sea bueno en el caso de México está Arcajel Contantini en el caso de Uruguay y Argentina está Brian McCain o sea hay artistas que han trabajado con el net art con la con la con la robótica hay artistas que han propuesto proyectos colectivos por ejemplo en Bolivia hay un hay un colectivo muy interesante que se llama Mujeres Trabajando que hacen un trabajo un trabajo de estudio sociológico de campo en los cuales hacen investigaciones en barriadas y en contextos marginales por otro lado están tendiéndose de alguna manera a ciertas colectivizaciones de las producciones por ejemplo en México han surgido diferentes grupos como Tercer Un Quinto Tercer Un Quinto Tercer Un Quinto en Cuba surgieron los carpinteros hay algunas pequeñas agrupaciones pero yo coincido con Jorge es desde visiones muy personales ahora que eso tenga una repercusión inmediata en un futuro inmediato pensemos en cómo estaba el año en cómo estaba el mundo en el año 98 cuando todavía estábamos con el cable de telefónica y cómo está el mundo con la fibra óptica de hoy día claro que puede generar unas nuevas dinámicas como mismo ha generado dinámicas en el norte de África desde el punto de vista social la capacidad de convocatoria que tienen las nuevas redes ahora no sé a dónde va o sea no sé no puedo definirlas ni puedo ni siquiera cartografiarlas o sea ni siquiera estudiarlas no no me siento ni incapacitado ni con ni con voz de responsabilidad para decirte que creo que genere esto que genere una nueva democratización de los sistemas de legitimidad visual sí claro por supuesto yo te puedo decir por ejemplo de que he conocido muchísimos artistas por Facebook por recomendaciones de otros artistas y de que sí de que están generándose nuevos caminos para instaurar una una visibilidad en el en el sistema sí claro que eso dé algún resultado no lo sé no lo tengo claro que lo dará por supuesto creo que es muy pronto ¿respondido? ¿alguna otra cuestión? yo quería formularle una pregunta al señor Volpi con respecto a esta invisibilidad que usted proponía en cifras de 0,5 de autores traducidos del ámbito hispánico me llamó poderosamente la atención hace aproximadamente un año una visita a una librería vi un nuevo éxito editorial de Harold Bloom después del éxito que había alcanzado con su canon occidental y después de significar un parteaguas en lo que son los estudios literarios pues apenas hace un año vi yo su canon del ensayo y precisamente pues ojeando que autores incluía pues del ámbito hispánico no creo creo recordar que como mucho Ortega y Gasset pero una ausencia terrible y lastimosa de autores latinoamericanos cuando precisamente en Latinoamérica ha sido un vivero de exploradores de la identidad y frente a esto me llamaba luego la atención no recuerdo si fue en Letras Libres o qué revista vi un escrito de un autor llamado Ibser Martínez que hablaba sobre las maigas parciales de Loblae que es una antología publicada en Oxford sobre grandes ensayistas en los que precisamente se incluía como grandes epígonos del ensayo fanamericano Rigoberta Minchul su comandante Marcos entonces me llama esto poderosamente la atención y quería saber qué opinabas al respecto bueno que pese a todo concluyendo un poco con lo que estábamos diciendo seguimos siendo excéntricos y seguimos siendo marginales y seguimos siendo periféricos en este sentido literario al menos el propio canon occidental de Bloom que se llame canon occidental o sea que supuestamente debería de abarcarlo todo y en donde aparecen siete u ocho escritores de lengua española que en el caso del ensayo se reduzca a dos y que sean prácticamente invisibles en el mundo anglosajón mucho más en Estados Unidos que en Inglaterra donde se traduce un poco más pero en cualquier caso en el mainstream internacional el pensamiento escrito en español es prácticamente invisible en el caso del arte y bueno no tiene nada que ver pero te puedo poner dos ejemplos de libros paradigmáticos a nivel de cuantía que uno es Arnaud de Tachem y otro es Vitamin P de Fido dos de las editoriales más importantes del mundo de libros de arte y en Arnaud uno hay dos artistas latinoamericanos y en Arnaud dos hay cinco de 150 o sea estamos hablando de menos del 5% y en el caso de Fidon no hay ninguno no en el caso de Vitamin P sí hay un artista latinoamericano o creo que dos no estoy seguro si está también Federico Herrera pero creo que dos nada más de 100 más de 100 artistas solamente dos entonces sí en ese en ese campo de legitimidad no estamos tan representados ¿alguna otra pregunta? son dos una para cada ponente pero de lo que han expuesto ¿sabes? no me voy a enrañar para don Jorge don Jorge lo que dijo de que el mero roce de la política parece contaminar a los escritores en todos los casos siempre y para perdón y para el señor así ya las hago ya y para don Omar lo que dijo de que en Latinoamérica que no somos esencialistas porque no tenemos esencia de nada o algo así si podía explicar un poco eso gracias me refería en el doble sentido al que también justo acaban de hacer referencia mis compañeros durante mucho tiempo el discurso literario latinoamericano estuvo marcado completamente por la política sea porque los escritores escribían sobre política y eran los principales críticos del poder o sea porque participaban en ella actualmente eso ha caído en un descrédito completo y cuando tú decías que cuando un artista se empeña en narrarte el contexto es un poco quizás lo mismo hay una especie de descrédito de esa supuesta afiliación social o política de los escritores y mucho más si el escritor participa directamente en política cuando hace 30 años era exactamente lo contrario un escritor que no hablase de política o que no intentase hacer política directamente con su obra era marginado por completo y ahora estamos en el lado contrario en el caso del esencialismo es obvio o sea América Latina es un continente que se ha construido en los últimos cinco siglos con lo cual y esa construcción ha sido un proceso sedimentario fundamentalmente de migraciones por lo que no puede haber una esencia única si no hay múltiples esencias que se están mezclando y esa 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 mezcla no crea una esencia crea un híbrido o sea no es una no es un mestizaje de blanco y negro que crea mulatos sino es mulato chino que además es descendiente de judíos pero es mazón y termina o sea América Latina es mucho más complejo que blanco o negro o gris sino es todo eso a la vez y el ser todo eso a la vez ese revuelto o asiaco como decía Fernando Ortiz crea un híbrido que no permite ser esencialista o sea no no te lo no te lo puede permitir o sea no no te puede crear ningún dogma al respecto entonces por eso no podemos ser esencialistas la señora si he oído varias veces la palabra legitimidad y mi pregunta entonces es la legitimidad la da el mercado clarísimamente el mercado hegemónicamente anglosajón naturalmente eso es se limita a eso no tiene por qué ser solo eso o sea hay otra legitimidad que es la visibilidad pero esa visibilidad tiene diferentes estratos o sea diferentes digamos estados y grados entonces la visibilidad hay artistas por ejemplo en el caso del arte hay artistas como Brian McCain que es una entidad importantísima en el mundo del net art y de la robótica y que lo conoce en el mundo entero da conferencias en el mundo entero viaja por el mundo entero trabajando sobre su tema y él no es un artista comercial para nada o sea él no trabaja con el mercado no le interesa el mercado no entra dentro de la lógica del mercado porque entre otras cosas el arte que hace no es vendible pero su visibilidad si es muy patente entonces su visibilidad lo legitima hay dos estrategias de legitimidad vamos a decirlo una es la del mercado y otra es la de la visibilidad por ejemplo la bienal la bienalización es un punto intermedio entre los dos ¿vale? Sí pero me llama la atención que en esas dos estrategias no haya una tercera por ejemplo en la que usted diga calidad o excelencia es que como quiera llamarla que yo esté hablando en ¿me llama la atención? bueno pues ¿qué quiere que le diga? pues que me falta eso a ver ¿cree que llega cualquier gente a ese nivel de visibilidad? ¿cómo? que si cree que llega cualquier persona que haga arte a ese nivel de visibilidad o legitimidad si no hay un rigor de calidad estética si no hay un rigor de discurso si no hay un rigor de objetualización de las ideas o sea si no hay una excelencia no hay una calidad no llegas ¿está claro? puedes no llegar y tener esa excelencia o llegar y no tenerla también por lo tanto es importante la calidad y la excelencia sí pero no estábamos hablando de cuestiones estéticas ¿ah no? no cuando usted habla de arte no habla de cuestiones estéticas no solo a ver la conferencia era sobre de alguna manera definiciones territoriales o transterritoriales estábamos hablando sobre síntomas del arte contemporáneo no de cuestiones específicas yo no he mencionado la palabra excelencia ni rigor de calidad estética porque para empezar me parece una dictadura porque le explico porque disculpe no se ofenda no 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 es ofensa simplemente es que claro no puedo estar de acuerdo a usted le parece una dictadura la calidad y la excelencia y no le parece una dictadura al mercado pues a mí me escandaliza eso vale la situación es la siguiente hay cosas horribles horribles estéticamente incompatibles con lo que significa conceptos como la belleza o los sublimes historias así que en el mercado funcionan ahora eso no significa que sea bueno a ver el problema es que mi concepto de estética y mi concepto de belleza no es específicamente un concepto estético como se conoce en el legado hegeliano sino es más bien como se conoce en el legado de Herbert Marcuse que es bueno es bello en tanto es bueno no es bello porque es bello el concepto de excelencia me parece un concepto decimonónico entonces hablar de excelencia hoy por hoy no sé excelente para qué y para quién y ante qué la calidad hay calidades o sea hay lo que estábamos hablando hace un rato sobre los los síntomas de los mercados de la industria musical o sea a lo mejor para para un público muy concreto la música clásica es el colmo de la excelencia pero para otros puede ser el jazz y para otros evidentemente el hiperrealismo y para otros el conceptualismo entonces no creo que 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 eso sean los parámetros que deban de regirnos o sea son es que una una música no no que sí que una música puede tener muy buena calidad ser clásica y tener buena calidad y ser jazz y tener buena calidad ya no se excluyen para nada ya pensé que había concluido ¿alguna otra cuestión? última yo solamente en relación a la última intervención de Jorge Volpi en su intervención anterior ya ha mencionado el hecho que ahora ha reiterado del cambio de escenario del papel de la política y del poder en la escena literaria latinoamericana pero también ya ha mencionado explícitamente que la política o un autor comprometido hoy sería un autor de modé pero en cambio posteriormente ha hablado de que Antonio Bolaño es ferozmente político pero desde una lógica micropolítica a lo mejor el problema es de que lo que estamos hablando estamos hablando de dos conceptos de política ¿no? de una política institucional Estado etcétera y de una micropolítica que tiene que ver con la cotidianeidad con el factor de la supervivencia de la existencia y de la interacción social y por lo tanto a lo mejor esa visión obsoleta de la política de la literatura que planteas lo que pasa es que tienes una visión obsoleta de la política en el sentido de que hoy la política tiene otras dimensiones no solamente la institucional y estatal y por lo tanto se puede hacer literatura y hay literatura digamos política que no tiene que ver con la literatura vinculada con el poder con el Estado y con las instituciones y por lo tanto es hay una reivindicación de la política en un sentido distinto bueno yo creo que todos políticos sin la lógica de la microfísica del poder además por otra parte ¿no? sí estoy de acuerdo básicamente aunque lo que quería señalar era la figura del intelectual primero comprometido o después simplemente como guía de la sociedad que todavía hasta el día de hoy siguen encarnando Vargas Llosa o Fuentes es la que ya es imposible en las otras generaciones precisamente quizás porque ya no le interesan esos grandes discursos y lo que interesa es ese micro discurso aunque también es cierto que amparado en eso también hay muchos casos en donde realmente hay un desinterés explícito radical hacia lo político que también probablemente sea político pero pero eso es digamos lo que ha cambiado en los últimos años estupendo bueno pues damos por concluido la jornada de hoy en las...